Hola, hola mis hermosas meninas y guapos meninos, bienvenidos una vez más a un gato en tu cocina El día de hoy les voy a enseñar a hacer pollo teriyaki y aunque el nombre suena un poco complicado la verdad es que es una de las recetas orientales más fáciles de hacer y aquí te voy a dar algunos tips para que el pollo te quede muy jugoso y delicioso Bueno, sin más, vamos a comenzar Muy bien gatitos, para esta receta necesitamos 4 muslos de pollo Yo he pedido que les quitaran la piel y el hueso y además los aplanaron un poco Me gusta usar muslo porque queda mucho más jugoso que la pechuga Estos pesaron el equivalente a 1 kilo con 100 gramos Y te rinde para 4 porciones Un muslo por persona Media taza de salsa de soya Una cucharada y media sopera de miel O en su defecto puedes utilizar azúcar morena o blanca Una cucharada sopera de sake o vinagre de arroz Media cucharada sopera de jengibre Un cuarto de cucharada sopera de ajo Y pimienta al gusto El jengibre y el ajo pueden ser secos así como los estoy utilizando yo Pero también puedes utilizar los frescos Ya sea bien picados o triturados Y media taza de harina Para darle más consistencia a nuestro pollo teriyaki también necesitamos Un cuarto de taza de agua Tres cuartos de cucharada sopera de fécula de maíz Lo siguiente que haremos es mezclar la miel, la pimienta, el ajo, el jengibre, el sake o vinagre de arroz con la soya Mezclamos la fécula de maíz con el agua Y posteriormente la añadimos con la soya y los demás ingredientes De este lado tengo los muslos de pollo Y lo siguiente que haremos es ponerles encima un poquito y por ambos lados harina De esta manera ayudamos a que la combinación de la salsa de soya que hicimos se impregne bien en el pollo Una de las ventajas de utilizar muslos de pollo es que queda jugoso Además de que es más económico que la pechuga Una vez empanizados a la estufa Pon a calentar un sartén con un buen chorro de aceite Y enseguida pon el pollo Déjalo cocinar aproximadamente de 4 a 5 minutos por lado Esto deberás hacerlo a fuego medio alto Pero asegúrate que quede bien cocinado Y te tiene que quedar así de doradito Cuando ya esté así baja tu flama al mínimo que te permita tu estufa Toma tu salsa de soya con los demás ingredientes y revuelve un poco Como yo los estoy haciendo de dos en dos únicamente pondré la mitad Tápalos y déjalos cocinar 3 minutos Destapa, voltea, tapa de nuevo y déjalos cocinar otros 3 minutos Cuando ya esté listo retíralo del fuego Con ayuda de un cuchillo y un tenedor corta en tiras el pollo Como puedes ver el pollo queda bien cocinado y súper jugoso Y ya está más que listo para servir Tú puedes acompañarlo con un poco de arroz y verduras al vapor Y esto verde que ves a un lado es perejil chino El cual le da un toque de frescura Agrega un poco de cebolleta Y semillas de sésamo O en mi caso condimento de camarón Y así es como nos queda este jugoso y delicioso pollo teriyaki Que está para chuparse los dedos Espero les haya gustado y que tengan muy buen provecho Muy bien gatitos esto fue todo por el día de hoy Y si te gustó esta receta no olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones Y regalarme un hermosísimo pulgar arriba Nos vemos en la siguiente entrega de un gato en tu cocina Adiós, adiós ¡Gracias! 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 Fui! Gracias por ver el video.